Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leibache del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España Afganistán e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a día lunes 19 de abril de 2021. Vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas porque ha explotado una bomba de unas dimensiones absolutamente desproporcionadas con el tema de la Superliga. La que se ha montado es brutal, ¿vale? Es brutal. Una bomba absolutamente inesperada porque, bueno, hay que decir que de la Superliga se lleva hablando desde que yo era pequeño, iba al colegio y estaba Lorenzo Sanz de presidente, ¿vale? En el Real Madrid, que formaron el G14 incluso los grandes presidentes de Europa, pero hasta ahora hasta ahora que finalmente no sale el proyecto a la luz, señoras y señores, ¿eh? Y habrán pasado ya 25 años, 24, 23 años tranquilamente desde que se empezó a hablar de la Superliga, ¿vale? Bueno, pues vamos a la carga, señoras y señores. Con la cosa que se alarga primero todos los resultados del día de ayer. Ya sabéis cómo apoyar esta sección con el botón de me gusta absolutamente gratis. Aquí tenemos resultados en Premier League Arsenal 1, Fulham 1 y Manchester United 3, Barley 1. En FA Cup, la otra semifinal, Leicester 1, Sonampton 0. Por lo tanto, el Leicester pasa a la gran final contra el Chelsea. Muchas felicidades. La Serie italiana, Milan 2, Genoa 1. Atalanta 1, Juventus 0. Bolonia 4, Spezia 1. Lazio 5, Benevento 3. Madre mía, qué barbaridad. Torino 3, Roma 1. Y Napoli 1, Inter 1. Tenemos Ligue 1, Paris Saint-Germain 3, San Etienne 2. Brest 1, Lens 1. Dijon 2, Niza 0. Nimes 1, Estrasburgo 1. Reims 0, Metz 0. Giugondén 0, Monaco 3. Nantes 1, Lyon 2. En Primera Liga Portuguesa, Famalicao 0, Portimonense 1. Y Nacional 0, Porto 1. Hoy, se juega en Premier League a las 9 de la noche, Leicester 1 contra Liverpool. Es el único partido de los lunes, eh. Si lo llevas a ver, hubiera hecho las clasificaciones. Pero bueno, ya las haremos mañana. Bueno, empezamos fuerte con una noticia de última hora, señores. Noticia bomba de última hora. Todo esto, venido también por el tema de la Superliga, eh. Dice, Mourinho destituido como técnico del Tottenham. Cuidado, eh. Cuidado, señores. Según cuenta Telegraph Sport, su despido es causado por la decisión de Mourinho de negarse a salir con sus jugadores al campo de entrenamiento tras la inclusión de los Spurs en la Superliga Europea. Cuidado, cuidado, cuidadín. Que hay una guerra montada en el fútbol, evidentemente, entre los clubes que forman parte de la Superliga y el resto, absolutamente descomunal, eh. Absolutamente descomunal. De momento, según Telegraph Sport, Mourinho se ha negado a salir a entrenar al equipo y eso le ha valido que lo echen al carré. Cuidado, eh, Mourinho, eh. Que tiene un sueldo absolutamente astronómico, eh. Que cobra un sueldo descomunal. Poca broma, eh. Poca broma. Estaremos atentos a que vayan saliendo más informaciones, a ver si se confirma esto. Vamos a empezar con las portadas, señores. Empezaremos. Amaldiari. Mes independentista da Cataluña. Al diarilasportiu. Donde vemos a Joan Laporta de espaldas. Y siguen quemando, eh. Y siguen quemando ese titular, eh. Ahora dice aquí, ganas de continuar ganando, eh. La verdad que está dando mucho de sí el tema del cartel que puso Laporta en Madrid, eh. Porque todo el mundo le está copiando, eh. Unos crean y otros copian, ya sabéis, eh. Laporta creador. Otros copiaron, eh. El Barça tiene la liga entre ceja y ceja. Para impulsar el ciclo que ha inaugurado el título de Koeman. Mientras Laporta resuelve la continuidad de Messi y la ratificación de Koeman, eh. Bueno, pues ahí queda, ¿no, señores? Vamos a ver cómo queda el Barça a la liga. Que a día de hoy, ahora mismo, depende de sí mismo tras el pinchazo de ayer del Real Madrid. ¿Vale? El Barça vuelve a depender de sí mismo. ¿Qué significa esto? Pues que si gana todos los partidos es campeón. No hay más que decir, ¿vale? Pero los tiene que ganar todos, evidentemente, ¿no? Abajo, Lapuna por la liga. El Madrid se ahoga, eh. O se, no sé, se ennuega, ¿eh? ¿Cómo se dice? Bueno, se ahoga en Getafe 0-0. Pero el Atlético golea. 5-0 el Atlético de Madrid. Que respira y pone camino de por medio, ¿no? A ver si el Atlético de Madrid ha estado ahí perdiendo la ventaja. Y haciendo creer a todo el mundo que iba a perder la liga. Y cuando está a punto de perderla, ¡pum! Renace y la gana, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidadí, ¿eh? Pues la verdad que les han molido a palos a los del Atlético por perder esa ventaja. Arriba, cuando el séptimo lugar es una victoria. Hablan de motociclismo, gran premio de Portugal. Mar Márquez llora nueve meses después. Tras acabar la carrera en su retorno. Que gana Cuartararo, ¿eh? Bueno, pues felicitamos a Mar Márquez. Simplemente ya por su regreso. Porque ha estado un año en blanco. Un año en blanco. Arriba también sobre Fórmula 1. First Happen. Saca provecho de una salida y un error. De una gran salida y un error de Hamilton. Bueno, ayer la carrera de Fórmula 1 fue una locura, ¿no? O sea, con el tema de la lluvia. Madre mía, la que se lió parda. Vamos al diario Sport, señores. Vamos al diario Sport. Y aquí vemos a los jugadores del Barcelona abrazados. Dice, y ahora... ¡A por la liga! El Barça vuelve a depender de sí mismo para ganar el campeonato en una final de temporada al rojo vivo. La plantilla está a tope de moral tras vencer en la Copa y se conjura para hacer pleno de victorias en las últimas ocho jornadas. Bueno, pues cuidado, ¿eh? Cuidado porque si se conjuran lo pueden lograr, ¿eh? Y más jugando como jugaron el otro día contra el Athletic Club. También hablan del Madrid pincha ante el Getafe. El Atlético golea al colista. Es curioso porque del fuera de juego no dicen nada, ¿eh? Curiosísimo. Koeman, el gran triunfador de la Copa, dice abajo. La Porta podría confirmar su continuidad en los próximos días. Sobre MotoGP, Márquez queda séptimo en su regreso. Sobre Fórmula 1, First Up en Gana, Seins quinto y Alonso sin puntos. Pero no le dieron al final un décimo puesto. El décimo, ¿no? Al final le subieron al décimo puesto. Eso significa un punto, ¿no? Bueno. Arriba. Barça y Madrid se apuntan a la Superliga Europea. Vemos aquí a Joan Laporta. Dice, los dos clubes junto a los mejores equipos de la Premier y el Calcio se asocian para crear una nueva competición distinta a la Champions. La UEFA intenta evitar el cisma y avisa con duras sanciones deportivas a los participantes, ¿eh? Bueno, pues esto merece, yo creo, un vídeo o un directo aparte para tratar este tema. Para que nos enteremos bien de qué va esta película. También hablar sobre la nueva Champions, ¿eh? Que no he hablado de la nueva Champions, pero ya dije hace meses que me parecía un zurullo descomunal, ¿eh? Que se la iban a cargar. De hecho, ha sido anunciada la nueva Champions y ha aparecido en la nueva Superliga, ¿vale? Porque han dicho, esto es una basura, ¿vale? Esto es una puta basura, habrán dicho los clubes, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver porque se ha montado un buen cirio, ¿eh? Se ha montado un buen cirio porque evidentemente ni las federaciones, ni las ligas, muchos clubes tampoco están de acuerdo. Amenazas de la UEFA y de la FIFA con que los jugadores no participen en Mundiales, Eurocopas, etc. Con sus elecciones, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Estaremos atentos a todo lo que vaya sucediendo, ¿eh? Y haremos de esto pues un vídeo aparte, un directo aparte, ¿vale? Para que estemos más en conversación con la people. Vamos al mundo vomitivo. The vomitivo... No pares, Barça, dice aquí el titular. Vamos a los jugadores del Barcelona junto al presidente y algunos del cuerpo técnico. Celebrando el título de Copa en el vestuario. Dice, el equipo se conjura para conquistar la Liga y el doblete tras una Copa que le fortalece. Fiesta total y complicidad entre plantilla, técnico y directiva después del éxito en Sevilla. También regalan un póster en las páginas centrales del diario. Cuidado, Top Secret. Top Secret. Ya sabéis, una noticia que se han inventado ellos y no se han copiado de otros, ¿eh? Joder, el Top Secret fuerte era el tema de la Superliga y no lo ha dado ningún medio español, ¿eh? Ni uno. Dice, Messi no descarta seguir tras una comida con Laporta. Cuidado, ¿eh? El padre de Leo vuelve a Barcelona tras varios meses de ausencia, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Hombre, si se hace el tema de la Superliga, el Barça va a tener mucha pasta, ¿eh? Esto puede ser el arreglo de la economía del Barcelona. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Arriba guerra por la Superliga. Barça-Madrid-Atlético entre los 12 grandes clubes que ya han firmado a favor de la nueva competición. Y la UEFA responde amenazando con sanciones, ¿eh? Abajo arranca el Godó con Nadal a por la docena de títulos. También hablan del Madrid. El Madrid da un paso atrás, ¿eh? Comprensible, la verdad. Y más si le quitan un gol que era para mí legal. Heroico, séptimo puesto de Márquez en su retorno. Vamos a la prensa madrileña que no madridista. Y aquí, pues, portada para el Atlético de Madrid, ¿eh? El Atlético abre hueco. El equipo de Simeone cambia su dinámica con una brillante goleada ante el Eibar y le saca tres puntos al Madrid. Los de Zidane con nueve bajas y exhaustos pinchan en Getafe. Nueve bajas más los cambios que hizo Zidane, ¿no? Es que solo sacó de titular a Courtois, a Modric... Y, bueno, con Asensio, pues... ¡Ey! Coño, contraseña estornudo, ¿eh? Lo he dicho, ¿eh? Muchas bajas por parte del Madrid. Era comprensible. Courtois evita con sus paradas una derrota blanca. Y menos más que Courtois estuvo ahí todopoderoso, ¿eh? En condiciones normales el Madrid lo normal es que hubiera perdido, ¿no? Con el equipo que sacó ayer era para perder, la verdad. Era para perder. Esa es la realidad. O sea, que un empate ya es más de lo que esperábamos, ¿eh? Esa es la realidad. Nace la Superliga. Empieza la guerra, dice el titular. Doce clubes, entre ellos Madrid, Barcelona y Atlético, anuncian su creación. Todo esto explotó a la madrug... Bueno, durante la tarde y luego se anunció por la madrugada, ¿eh? Florentino Pérez es su primer presidente. UEFA amenaza con sanciones a equipos y jugadores. Gobiernos, federaciones y ligas en contra. Es prácticamente se ha echado al mundo entero en contra, ¿no? Al mundo entero en contra. Porque, claro, es ir contra el poder establecido, ¿no? Pues ya sabéis que el poder lo tiene la FIFA, lo tiene la UEFA, lo tienen las federaciones, las ligas, ¿eh? Y es ir contra el poder, ¿vale? Es decir, nosotros somos los que damos el espectáculo, vamos a sacar tajada a nosotros, no todos los demás, ¿vale? Y se han unido para ir contra el poder, ¿vale? Me parece muy valiente, pero no sé yo a dónde llegará este tema, ¿eh? No lo sé yo, la verdad, ¿eh? Porque hay demasiada gente en contra, ¿eh? Demasiada gente en contra, deberían unirse más clubes, ¿eh? A la causa, porque si no, no sé, no puede ser. No puede ser. Ahora aparece el gato aquí, ¿eh? Que estaba durmiendo, hace 15 minutos estaba durmiendo plácidamente, pero escucha que empieza a hacer pensabasura y se despierta para joderme la vida, ¿eh? Maldito gato boicoteador, ¿eh? Ha nacido para boicotearme. En fin. Llanto feliz de Márquez acaba séptimo en su regreso. Vamos al marca. Marca que también es portada para el Atlético de Madrid, ¿eh? Se nota que están felices de que el Atlético vuelva a tope y el Madrid se hunda. Dice, el Atlético da un estirón, pero el Madrid no le pierde de vista, dice aquí. Goleada rojiblanca, empate blanco y tres puntos de diferencia. Qué distancia, más lo he dicho. Correa y Llorente, protagonistas con sendos dobletes. Courtois sostiene a su equipo en Getafe. Gol anulado a Mariano, menos mal que alguien lo dice, ¿eh? Pero bueno, dicen gol anulado a Mariano, pero no dicen que... Dudoso, ¿eh? Ni siquiera dicen el dudoso, ¿eh? El Barça con la segunda plaza a tiro cuando se ponga al día, ¿eh? De verdad, esta liga es una mierda, pero total, porque hemos estado toda la puta temporada con equipos con diferente cantidad de partidos, ¿vale? Y al fin nos hemos puesto el día hace dos semanas y dos semanas ha durado el estar todos al día. Dos semanas de mierda ha durado el estar todos los equipos con los mismos partidos. Otra vez ya hay equipos con partidos pendientes, ¿eh? Vaya pocilga del calendario. No me extraña que se quieran ir los clubes, porque es que el calendario está tan absolutamente apretado que es que tienen que jugar liga la misma semana que la copa. Hay equipos que tienen más partidos que otros, luego tienen que recuperar, no se ponen al día nunca. Esto es una mierda descomunal, ¿eh? Una mierda descomunal. Y cada vez más competiciones y más partidos que hace la UEFA, ¿eh? Y encima con peores formatos. No me extraña que cojan las maletas y digan, oye, yo me piro de aquí, ¿eh? Esto es una basura. Esto es una basura. En fin, también hablan del Sevilla. Gana en el Real y sigue creyendo. Cuidado con el Sevilla, que está acechando brutalmente, ¿eh? Poca broma con el Sevilla. Arriba estalla el fútbol. Nace la Superliga y la UEFA amenaza con severas sanciones. Tras la exclusiva de marca... ¿Qué exclusiva ni qué polla? Si se la copiaron de la prensa inglesa, ¿eh? Exclusiva me escojones, ¿vale? Se la copiaron de la prensa inglesa. Hombre, que salió todo ahí. Se sucedieron las reacciones. La UEFA dice, tendrán prohibido jugar cualquier otra competición. O sea, que los expulsan de todo. Real Madrid-Barcelo Atlético a favor del proyecto. Nos vamos contra las ligas. Los gobiernos francés e inglés en contra. Cuidado, ¿eh? Palabras de Tebas, que está más escojido que nadie, ¿eh? Al final... Al fin van a salir del bar de las 5 de la mañana, ¿eh? Encima lo dice con un desprecio, con una chulería, Tebas, ¿eh? Pues por ese desprecio y esas chulerías es porque la gente se quiere marchar, ¿vale? Por tus desprecios y tus chulerías y tus mierdas, Tebas. A ver si te enteras, ¿eh? A ver si te enteras, ¿eh? A ver si te enteras, ¿eh? Que es tu chulería la que está echando a la gente para afuera. En fin. Márquez regresó entre lágrimas. Sainz quinto tras una gran remontada. Alonso un punto, ¿ves? No se enteró de nada la prensa culé de que Alonso había conseguido un punto. Y Perfumerías cae ante el Ekaterinburg, ¿eh? No pudo ser, así que lo lamentamos, ¿no? Vamos directamente al mundo vomitivo versión Gipuzkoa. Porque la Real perdió contra el Sevilla sin recursos, dice el titular. 1-2, ya sabéis. Una blanda Real suma su quinto partido sin ganar al caer ante un Sevilla poderoso y claramente superior. Carlos Fernández adelantó a los Churriurdín ante sus ex, pero los de Lopetegui remontaron en dos minutos. Vamos al super llorón de Valencia. Que también empató contra el Betis. Bienvenido, Guedes. Otra vez el mejor del partido, dice aquí. Una segunda parte del Valencia ante el Betis que le acercó a la victoria. Vaya, le acercó. Esto de que le acercó, ¿eh? Y celebre un acercamiento. Es súper triste, ¿no? Bombazo. Los principales clubes europeos anuncian la creación de alguna super liga de fútbol. En la cual el Valencia no está incluido, ¿eh? No está incluido. Abajo el submarino se pasea por el Sutar y golea a placer. Campaña pasará otra vez por el quirófano. Jode, macho. Jode. Qué mala pata lo del chaval, ¿eh? Qué mala pata. Está un montón de meses lesionado. Se anuncia que regresa y al día siguiente... Madre mía. Es increíble, la verdad. Pues mucho ánimo para campaña, la verdad. Porque es un palo durísimo, ¿no? Un palo durísimo, la verdad. Motociclismo. Canet roza la victoria y firma su primer podio en Moto2. Muchas felicidades también. Vamos al Estadio Deportivo de Sevilla. Se salen, dice el titular. Hablan tanto de Sevilla como de Betis. Sobre el Betis 2-Valencia 2, dice el punto. Aunque agridulce por desperdiciar los dos golazos de Canales y Fekir, que le ponían quinto, le sirve para seguir sexto. También hablan del Real Sociedad 1-Sevilla 2. Pasional para remontar con otro tanto de Fernando. Y el número 16 del Nesiri. Racional para resistir el acoso local, ganar y continuar soñando. En un circulito azul, dice... A las siete últimas jornadas de liga, con un más nueve en Europa. Hablan del Betis y... Hay otro circulito para el Sevilla. Dice... Suma 15 puntos de colchón en zona Champions a falta de 21. Eso está más que hecho, ¿no? Abajo resiste el líder y sufre su vecino. Si no al título, en Nervión se acercan a segundo y tercero. Sobre el Levante 1, Villarreal 5. Los de Emegui son quintos y aprietan. Abajo el Alavés respira a costa del Huesca. 1-0. También hablan de segunda B. Paso atrás de los dos filiales. El Betis Deportivo cae en San Fernando. 2-1. El Sevilla Atlético en la línea 3-1. Vamos a la prensa internacional. Empezamos con la inglesa porque toca mucho el tema de la Superliga, ¿no? Muchísimo. El Mail Sport, ¿eh? Dice aquí... Fútbol at war. Qué cuidado, ¿eh? Cuidadín. Dice... Fútbol en guerra, ¿eh? Los gigantes del fútbol inglés quieren poner en marcha la Superliga Europea el año que viene. Esto ya sería la próxima temporada, ¿vale? O sea, no hay que esperar. ¡Ya! La Premier League furiosa no quiere sancionar el traslado. Por lo que los seis sinvergüenzas... Cuidado, ¿eh? Deben dar marcha atrás o separarse. Cuidado, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Y es que encima la Premier League es la gran perjudicada porque tiene más clubes que nadie, ¿no? En la Superliga. Vamos también, señoras y señores, al Express Sport. Dice... It's war. Esto es la guerra. Furia contra el Big Six por la inscripción entre los 12 equipos de la Superliga. Los órganos de gobierno se vuelven contra los clubes rebeldes. Neville ataca. Dice... Es un acto criminal. Neville, que ahora es comentarista y es exfutbolista, ya sabéis, ¿eh? Y exentrenador. Vamos al de Times. Cuidado, ¿eh? Aquí también dice... La trama de separación de los seis grandes desata la indignación. Los clubes rebeldes amenazados con la expulsión de la Premier League. Ferguson y Neville lideran la oposición a la Superliga Europea, ¿eh? O sea que Ferguson tampoco está de acuerdo. Bueno, entiendo la verdad que no esté de acuerdo mucha gente porque... Es como un cupo cerrado de grandes clubes ambiciosos de querer más y más dinero y separarse de la mafia, de la UEFA y la FIFA, señores, ¿eh? La verdad que a mí... No sé. Es que tampoco quiero dar la opinión hasta que haga el directo, ¿no? Pero realmente el proyecto me llama la atención por el tema de mandar a tomar por culo a la FIFA y a la UEFA, ¿vale? Eso me encantaría, la verdad. Pero también me da lástima por otro sentido, ¿no? Porque un cupo cerrado, la verdad, yo no quiero una Superliga que sea cerrada. Yo quiero que sea en base a que te mereces la clasificación por lo que has hecho en la Liga, ¿no? Ahí sí, ¿no? Como si fuera la Champions, pero en otro tipo de formato, ¿no? Pero... Ellos lo quieren hacer un cupo cerrado, ¿no? Y luego con algunas plazas que varíen. Bueno, seguiremos hablando de esos temas, señores, ¿eh? Seguiremos hablando. Vamos al diario El Equip de France, donde también el tema principal es... La Superliga, ¿no? La Superliga. Dice, la guerra de los ricos. Vemos aquí la cara de Florentino Pérez, de Agnelli. También vemos el presidente del Paris Saint-Germain, del Bayern, también ha emplortado, ¿eh? Como si estuvieran dos bandos diferentes. Dice, encabezados por la Juventus y el Real Madrid, 12 de los clubes más importantes de Europa, se han declarado dispuestos a organizar su propia Superliga continental. El Paris Saint-Germain y el Bayern Munchen siguen siendo fieles a la UEFA por el momento. Estarán expectantes a ver lo que pasa, ¿no? Si ven que la cosa funciona, se unirán. Si no, dirán, pues mira, ¿eh? Hemos sido fieles y aún sacaremos provecho de la fidelidad, ¿no? Vamos a la gacheta de los sport de Italia. Y aquí también hablan de la Superliga, ¿eh? Dice, Superliga, Supernol. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque en italianos también hay clubes ahí metidos. Dice, el caso, todos contra el proyecto de 12 clubes europeos, entre ellos la Juve, el Inter y el Milan. Y es una tormenta, dice aquí. UEFA, Federaciones y FIFA, los que participan están fuera de todo, dice aquí. Demanda de 60.000 millones de euros. Macron y Johnson también están en contra del plan. Y los giros de Agnelli, dice aquí. También hablan del Inter, Ericsson, dice el titular, hablando de Ericsson, con el juego de palabras. En Napoli dan un paso más hacia el Scudetto. Error de Handanovic y joya del danés. 1 a 1. Palabras de Conte, mi martillo funcionó. El mío martelo ha funcionado. También hablan de la Juventus, la Atalanta se adelanta. Pirlo, bueno, la Atalanta hace el sorpaso. Pirlo y el cuarto puesto en riesgo. Vuelve la sombra de Alegri, que acecha a Pirlo. Si lo querías echar, haberlo echado ya, ¿vale? No lo aguante, porque es que la cosa, la verdad, no levanta cabeza lo de la Juventus. Vamos al diario Record Portugués. Y aquí hablan del Porto a toda portada. Dice Dragao, agarra o brinde. Hablan del Nacional 0, Porto 1. Marchesin defende penalti a 6 minutos. Taremi aproveita error para fazer o resultado. Portistas ten agora a 6 puntos de avanso sobre Ovenfica. Arriba guerra de millones. 12 clubes y un talance para criar Superliga Europea fechada. Competizado puede garantir 350 millones de euros a cada uno. Cuidado, ¿eh? UEFA amenaza con expulsión de todas las pruebas. Fernando Gómez lidera combate a esta propuesta. Organismo aproba. Oye, nuevo formato da Champions. El nuevo formato que todavía no he hablado, ¿eh? Pero es una mierda descomunal, ¿vale? Pero así de enorme, ¿eh? La mierda de caballo, ¿eh? Pero ¿a quién se le ha ocurrido hacer ese formato de Champions? Absolutamente basura, ¿vale? Ya lo trataremos, señores. Estar atentos al canal, ¿vale? Ya lo trataremos. Vamos al diario Lede Argentina. Aquí lo tenemos. Y dice... Alto Covid. Boca diezmado, dice aquí. Miguel había guardado a Carradona y Rojo para el debut por la Copa en la Paz. Y los dos tienen Covid. Como Campuzano y Zambrano. Todo ha terminado enano, curiosamente. Fabra suspendido. Zárate, Almendra y Capaldo en duda. Llevará a Tevez. Que me lleven a mí, ¿eh? Parecen el Madrid también con tantas bajas, ¿eh? Arriba el rojo rompió las Barreto. Dice ahí, 1-0 la defensa. Gol del zaguero. Triunfó ante el campeón de la Copa y se acomodó en su zona. Vamos directamente al diario Cancha. Señoras y señores, para finalizar la sección. Guerra en Europa, dice el titular. 12 clubes oficializan la creación de la Superliga Europea que se contrapone a la Champions League. La UEFA y la FIFA los amenazan con castigos como dejar a sus jugadores sin Mundial. Bueno, veremos, ¿eh? Veremos, veremos. Porque esas amenazas yo me las tomo un poquito a risa, ¿eh? Porque si al Mundial le quitas a los mejores futbolistas, el Mundial lo va a ver su putísima madre, ¿vale? Su putísima madre lo va a ver, ¿eh? Y los milloncejos van a volar así. Así van a volar. Clu, 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 como gaviotas, ¿eh? Clu, 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 clu. Van a volar todos los millones que busca sacar la FIFA, ¿eh? Arriba vemos a Chicharito y dice, I'm back. Chicharito consigue su primer doblete en la MLS. Igual a la cuota de dos goles que metió en todo 2020. Y vuelve a anotar dos veces en un partido tras dos años, ¿eh? Bueno, pues sí que tenía mala racha a Chicharito, ¿no? Bueno, pues señoras y señores, repito y reitero, hay que estar atentos al canal por si hacemos un directo hablando de este tema. Os deseo una feliz Navidad, ya sabéis cómo apoyar. Un saludo y nos vemos.